hoy vamos a hablar de un caso que se hizo viral en el mes de octubre como siempre con casos muy nuevos los tomamos con pinzas porque al comienzo es normal que tantas versiones rumores y mentiras salieran a la luz y efectivamente con el caso de álvaro prieto se dijeron muchas cosas que no terminaron siendo ciertas por eso hoy les traigo este caso con la descripción de todos los detalles y la línea de tiempo de lo que pasó con álvaro un caso que conmocionó a españa y el mundo inicialmente no había una escena del crimen lo que había salido en las noticias y en redes sociales era la historia de un joven español que había desaparecido las circunstancias de la desaparición eran extrañas y por eso tanta gente habló del caso el plan era visitar la ciudad salir con su grupo y luego volver a córdoba donde él vivía con sus padres álvaro había nacido en rusia pero había sido adoptado por una pareja gallega cuando él tenía cuatro años de edad tenía una vida normal como estudiante de ingeniería mecánica en la escuela politécnica superior de la universidad de córdoba y además jugaba fútbol en las juveniles del club córdoba cf cuando álvaro y sus amigos llegaron a sevilla decidieron salir esa noche a una discoteca llamada theater la noche pasó normalmente estaba con sus amigos tomando y bailando él además conoció a una chica llamada cristina con quien la vieron bailando en momentos de la noche como él tenía un pasaje en tren para volver bien temprano al día siguiente se despidió de todos en la discoteca y se dirigió a la estación de trenes y esa fue la última vez que lo verían con vida el 12 de octubre saldría la noticia en todos los medios porque los padres no pudieron comunicarse más con él los amigos habían declarado que lo vieron por última vez en la discoteca y el paradero era completamente desconocido se supo que álvaro no se subió al tren porque no había registro de que se hubiera escaneado algún pasaje con su nombre lo que quería decir que algo le había pasado camino a la estación de trenes o cuando ya había llegado ahí en la estación se especuló de todo con este caso que es para decir la verdad lo normal cuando una historia de desaparición se hace muy viral los amigos estaban en la mira se analizó la posibilidad de enemigos e inclusive algún tema de sustancias ilegales en las redes sociales se habían filtrado mensajes de texto de una conversación de una supuesta venganza se decía que álvaro había conocido a cristina la cual tenía un novio que se había enterado de lo que pasó esa noche en la discoteca y que supuestamente lo había seguido cuando él estaba camino a la estación de trenes y que lo había hecho desaparecer por eso por tantos días no se supo de su paradero la verdad es que la mayoría de los detalles que salieron a la luz en redes sociales sobre este caso no pudieron ser corroborados no decimos que todo hubiera sido mentira pero nada estaba confirmado por las autoridades todo era especulaciones lo que hizo que este caso se viralizara aún más pero vamos a la línea de tiempo de todo lo que se sabe y está confirmado hasta el momento que encontraron su cuerpo así como mencionamos el 11 de octubre álvaro llegó a sevilla esa noche fue a la discoteca theater con amigos y lo vieron bailando con una chica llamada cristina en ese lugar hubo al menos dos imágenes que aseguraban que él estuvo ahí primero una foto en el baño con uno de sus mejores amigos y un vídeo bailando con cristina en esta fiesta asistieron jóvenes de entre 18 a 20 años aproximadamente porque al parecer era un evento exclusivo para universitarios o un evento que estaba enfocado a universitarios ahí estuvo por varias horas se calcula que para las 5 a 6 de la mañana del día siguiente ellos seguían en la discoteca en la mañana del 12 de octubre todavía en la discoteca álvaro se habría dado cuenta de dos cosas primero que su teléfono se estaba quedando sin batería y segundo que tenía que salir de la discoteca para poder llegar a la estación santa justa para agarrar su tren de las 7 35 am que lo llevaría de vuelta a córdoba cerca de las 7 de la mañana álvaro le había mandado un mensaje de texto a su madre que decía ya voy para la parada y este sería el último mensaje antes de que la batería de su teléfono muriera completamente álvaro se había despedido de sus amigos y fue camino a la estación caminando que le tomaría un total de 45 minutos ya que la distancia entre la discoteca y la estación de trenes era de un poco más de 3 kilómetros sabiendo estos tiempos se calcula que álvaro habría salido de la discoteca cerca de las 6 y media de la mañana a las 7 le mandó el mensaje a su mamá cuando él estaba camino a la estación de trenes santa justa y habría llegado exactamente cuando el tren estaba por salir ya en la estación de trenes trató de ingresar al vagón que le correspondía pero no lo dejaron pasar esto porque el boleto que había comprado era digital y él no tenía batería en el teléfono entonces no tenía cómo asegurar que era él uno de los pasajeros luego álvaro les facilitó una dirección de correo al equipo de atención al cliente de la estación de trenes y de esa manera corroboraron que el boleto estaba a nombre de su padre quien había comprado el pasaje pero mientras que estaban haciendo todo este tema de corroborar el correo ver el pasaje el tren ya había salido entonces no pudo subirse un testigo anónimo aseguró haber visto álvaro en la taquilla tratando de comprar un boleto nuevo pero se confirmó que este ticket nuevo jamás había sido comprado porque al parecer álvaro no tenía efectivo y su teléfono en su teléfono tenía sus tarjetas de crédito que es lo normal ahora es como que la gente no quiere llevar su billetera con las tarjetas de crédito entonces utiliza el teléfono los empleados del renfe de esta empresa de transporte dieron declaraciones supuestamente ellos trataron de ayudar a álvaro en todo momento pero era él según estas declaraciones el que no aceptaba la ayuda ellos declararon que hasta le ofrecieron un cargador para el teléfono para poder contactarse con sus padres y pagar el boleto nuevo y que él había rechazado toda ayuda cosa que él les había parecido extraño ahora siendo sinceros no creo que esta historia fuera real parece más un comentario para dejar bien parada la empresa como que decidieron hacer estas declaraciones para asegurar que la empresa ante el público ante la sociedad después de este caso se pensara que ellos hicieron todo bien siendo que entendiendo el contexto del ocurrido parecería que no lo estaban tratando de ayudar esa es mi opinión no está confirmado si es que esto ocurrió o no pero me parece extraño que si ellos fueron tan serviciales con él como declararon públicamente él hubiera rechazado esto no sé no me parece un una actitud normal de un joven que necesitaba boletos nuevos para volver a su casa en las siguientes horas de la mañana del 12 de octubre varios testigos lo vieron en locaciones dentro de la estación de trenes y en calles cercanas los primeros testigos fueron empleados de la empresa de transporte que dijeron que en al menos tres ocasiones álvaro intentó subirse a un tren que partía a barcelona a las 8 55 am y que tenía parada en córdoba los empleados en estas tres ocasiones lo interceptaron y echaron del tren por no tener boletos la siguiente testigo fue una mujer que lo había visto caminando en una zona cerca del palacio de los deportes de san pablo a unos 500 metros de distancia y un vecino del lugar aseguró haberlo visto a eso de las 11 de la mañana frente a un bar de las huertas sobre la avenida kansas city este testigo el último mencionó que álvaro estaba bien vestido y no se notaba borracho luego de la investigación se pudo determinar que álvaro cruzó a la zona de talleres del renfe un lugar de acceso restringido a todo público pero varios vecinos dijeron que acceder a ese lugar era fácil y nunca tenía control una persona inclusive llegó a decir que cuando era más joven solía jugar fútbol con sus amigos y cuando accidentalmente la pelota terminaba en ese lugar sólo tenían que esperar que el tren saliera para poder ingresar algo que nunca cambió hasta la actualidad hasta ahí se supieron los movimientos de álvaro luego empezaría la búsqueda y la cobertura masiva por los medios y en internet antes de seguir con este caso te invito a que te suscribas al canal y aprietes la campanita si es que quieres ver más vídeos de crímenes no te olvides de darle un like a este vídeo en este canal tocamos casos de toda latinoamérica españa y el mundo y dicho sea paso sigo recibiendo mensajes en todos los vídeos sobre las notificaciones al parecer no todos reciben el mensaje de youtube cuando hay un vídeo nuevo una seguidora en estos días me escribió y me dijo que lo que ella hizo fue de suscribirse y volver a suscribirse apretó la campanita de nuevo y de esa manera empezó a recibir las notificaciones de nuevo así que si ustedes no están recibiendo las notificaciones pueden probar eso o también pueden seguirme en mis otras redes sociales twitter tiktok instagram que estoy como arroba pol guión bajo lando ahora sí seguimos con este caso la familia de álvaro trató de comunicarse con él toda esa mañana del 12 de octubre sin recibir respuestas entonces decidieron viajar de córdoba a sevilla para hacer la denuncia oficial de la desaparición el caso se empezó a ser viral cuando el club de fútbol donde él era jugador compartió la imagen de álvaro diciendo que estaba como desaparecido y fue así que a las pocas horas todas las redes sociales estaban llenas de afiches fotos y posteos sobre este caso luego de esto creadores de tiktok en españa empezaron a hablar de la desaparición lo que hizo que la noticia llegara a nivel mundial que además esto también gracias a tiktok se generaron la mayoría de los rumores dentro de esta plataforma al día siguiente el viernes 13 de octubre se inició la investigación las autoridades españolas habían pedido a la familia que respetaran los procesos y no iniciara ningún tipo de búsqueda independiente porque la escena del crimen podría comprometerse aparte de esto los investigadores solicitaron todas las cámaras de seguridad del predio y también de las calles cercanas para poder ver los últimos movimientos de álvaro álvaro tenía que llegar a córdoba ese jueves porque tenía entrenamiento porque el viernes al día siguiente había un partido de fútbol juvenil entre su equipo y otro equipo que se llama el calavera partido que había sido aplazado por la noticia de la desaparición a esa altura era muy poco lo que se sabía del caso su madre al enterarse de la situación ocurrida en la estación de trenes dijo que no creía que los empleados trataron de ayudar a su hijo por algo intentó colarse en varias ocasiones al tren de las 8 55 ella dio declaraciones públicas teniendo esperanzas de encontrarlo con vida pero mencionó que se estaban manejando dos hipótesis o dos versiones la primera que álvaro al verse imposibilitado de obtener un ticket nuevo de tren se habría subido al auto de un desconocido que lo secuestró o lo hizo daño la segunda hipótesis o segunda versión que se manejaba era que quizás su hijo había sido atropellado en la calle cuando salió de la estación y el cuerpo habría sido escondido ella dijo que en ese momento ella estaba entrando a la cuenta de bancos de su hijo constantemente para ver si había alguna transacción pero dijo que la cuenta estaba sin movimientos más o menos al segundo o tercer día de la desaparición de álvaro empezaron las teorías en internet se había filtrado este supuesto mensaje que decía que el novio de cristina era el responsable además se había mencionado que el novio era gitano y que unos amigos que también eran gitanos amigos de este hombre estaban al tanto y fueron los responsables de la desaparición esto se había tomado como una teoría racista que no tenía sustento más que ciertos mensajes filtrados que no se sabían de dónde provenían además que la misma cristina también había desmentido en una historia de instagram toda esta parte o esta versión el mensaje de cristina decía lo siguiente conocía álvaro prieto en la fiesta más allá de eso todo lo que se está hablando de mí es mentira yo no tengo ni he tenido pareja nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido aquella noche básicamente nadie de mi entorno lo conocía ella además dijo en una entrevista televisiva que el último contacto que tuvo con álvaro fue cuando estaban en la discoteca él agarró su teléfono se sorprendió por la hora sólo le dijo que tenía que irse y se despidió de ella luego se había filtrado un nuevo audio que era de álvaro en el cual él le mandaba un mensaje a un amigo llamado jaime y supuestamente se escuchaba la voz de cristina de fondo que se siendo sinceros no entiendo por qué este mensaje podría asegurar que álvaro había sido víctima del supuesto novio de cristina pero es lo que había salido en internet y que hizo que todos pensarán que fue un asesinato el 15 de octubre de 2023 la policía de españa dio a conocer la información de que tenía un vídeo donde se veía a un chico con las mismas características de álvaro trepando en una de las cabinas de un tren y luego cayendo con este dato decidieron hacer una búsqueda en la zona sin resultados positivos esa misma noche se hizo una segunda búsqueda con drones y perros especializados hasta las 4 de la madrugada del día siguiente y nuevamente no habían encontrado a álvaro ya habían pasado cuatro días desde la desaparición y finalmente el 16 de octubre un periodista del programa mañaneros de la televisión española se encontraba en la zona donde se había hecho esta búsqueda que recién mencionamos la búsqueda de álvaro cuando él divisó con su camarógrafo un tren que se estaba moviendo dejando ver a otro tren en el fondo y fue así de una manera muy extraña que finalmente se pudo encontrar a álvaro obviamente ya sin vida por respeto a álvaro y su familia no mostraremos ese momento algo que sucedió repentinamente y hasta el canal de televisión pidió disculpas por haber mostrado esas imágenes sin censura lo que pasó con álvaro prieto según la investigación fue un terrible accidente de igual manera la circunstancias son dudosas porque hay que ser realistas esa zona contó con búsquedas masivas y había un vídeo que demostraba que álvaro trepó un tren pero de igual manera no lo habían encontrado lo cual es bastante raro pudieron haber ocurrido muchas situaciones como para que no se lo encontrara según el reporte oficial justo ese lugar donde estaba el tren averiado y estaba el cuerpo no había sido analizado con profundidad y lo iban a hacer en los siguientes días el cuerpo de álvaro estaba en estado de descomposición y tenía quemaduras muy graves como consecuencia de una posible electrocución se tenía que llevar el cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente pero según lo visto inicialmente en conjunto con las otras evidencias se lanzó la primera hipótesis álvaro había terpado uno de los vagones recibió una descarga letal y murió al instante las otras cuestiones extrañas con esta muerte tenía que ver con la empresa de transporte cómo podía ser que por días estamos hablando de cuatro días ningún empleado hubiera visto el cuerpo y por qué ese tren estaba conectado a la electricidad siendo que estaba averiado no hay muchas respuestas con la primera pregunta simplemente ellos dijeron que no lo vieron aunque suene extraño y para la segunda pregunta se pudo analizar que quizás algún técnico que estaba reparando el tren pudo haber conectado la electricidad para hacer testeos o que quizás pudo haber sido cuando una de las baterías del tren seguía funcionando el 17 de octubre salió la autopsia que confirmaba esta hipótesis álvaro había recibido 3000 voltios en el cuerpo luego de tocar la catenaria del tren que son los cables aéreos de contacto que alimentan de electricidad a los trenes lo que daba una mejor explicación de cómo ocurrió el accidente yo no soy experto en trenes pero por lo que leí las catenarias suelen estar prendidas todo el tiempo para mantener a los trenes en movimiento además no es la primera vez que en españa ocurre un accidente de alguien tocando la catenaria y muriendo al instante luego las autoridades dieron a conocer la información de un nuevo vídeo grabado desde una estación de servicios donde en estas tomas se veía a una persona aparentemente álvaro trepando el tren tocando la catenaria y cayendo entre los vagones lo que confirmaba al 100% la hipótesis dicho sea de paso estas tomas no se hicieron públicas un día después de la desaparición un hombre que había estado en la zona del accidente se encontraba grabando su viaje en tren sin saber todavía la historia de álvaro él estaba llegando a córdoba o estaba a otro destino pero estaba pasando por esa zona pero él todavía no se había enterado de la desaparición de álvaro él había publicado su vídeo en youtube y fue ahí que varios usuarios marcaron el segundo exacto donde supuestamente se veían unos pies entre los vagones este vídeo había sido grabado el 13 de octubre un día después de la desaparición de álvaro lo que además podría confirmar que álvaro murió probablemente el día de su desaparición lo único que queda mencionar en este caso es que la familia con justa razón solicitó que se liberaran todos los detalles de la investigación porque siguen existiendo dudas ellos no están en contra de los resultados pero quieren asegurarse de que las autoridades realizaron un trabajo justo porque se supo que existieron vídeos que los investigadores tenían en su poder pero igual no encontraban el cuerpo también la familia quiere que se aclare qué nivel de responsabilidad podría haber tenido la empresa de transporte porque esa es otra de las grandes dudas en esta historia por lo menos hasta lo que sabemos ahora esto fue un terrible accidente pero la verdad es que es difícil de creer en las declaraciones de la empresa de trenes que supuestamente ellos trataron de ayudar a álvaro cuando había perdido el tren y no conseguía comprar otro pasaje porque su teléfono estaba apagado aunque ellos no fueran responsables directamente de la muerte si es que ellos resolvían el tema de los pasajes álvaro no se vería obligado a tratar de colarse a un vagón para llegar a su destino y hay que ser sinceros ellos pudieron demostrar que tenía un pasaje igual no le quisieron dar otro entonces no digo que fueran responsables completamente pero algo hay ahí que no nos están contando aparte de todo esto este caso es una enseñanza para todos tantas teorías salieron en pocos días que muchos se vieron afectados por esto desde la chica que álvaro había conocido esa noche los amigos de álvaro hasta nombres de personas que supuestamente eran gitanos que habían sido responsables de la muerte es entendible que la gente quiera tratar de encontrar respuestas pero también tenemos que saber que hay mucha gente que inventa cosas para conseguir unos cuantos likes en internet y esto puede repercutir de manera negativa en personas inocentes yo de ninguna manera confirmó que creo completamente en la investigación lanzada yo estoy con la familia se deberían liberar todos los detalles para saber bien qué pasó porque lo que la empresa de transporte aseguró no tiene sentido y tampoco tiene sentido el actuar de álvaro es extraño pensar que la solución podría haber sido simplemente cargar su teléfono y esperar un nuevo viaje y ahí es lo que me hace ruido con esta historia algo más pasó que no nos están contando y yo creo que ni vale la pena especular porque puede ser cualquier cosa pero esperemos que pronto se aclaren estas dudas hasta ahora todo queda como un trágico accidente que terminó con la vida de álvaro prieto lo próximo sería saber si hay responsables de negligencia en este caso espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia